Bueno, ya me veis por aquí otra vez, así que vamos a abrir la cajita de look, fantástico, que este mes pesa muy poquito, también os lo digo, pero vamos, ¡dentro cabecera! Hola, hola, bienvenidos al canal Un Día Más, bueno, como os decía, hoy os traigo la cajita de look, fantástico, que ya sé que hace muchos días que no grabo, perdonadme, pero es que, de verdad, que es que no tengo energía, no tengo energía, perdonadme de verdad, pero estoy como si tuviera las pilas agotadas, y tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchas cosas, y ya sabéis que yo cuando no estoy aquí así tan pispileta, no me gusta ponerme, así que bueno, si estoy cansada, que tengo cara de ajo puerro, que no tengo ganas, ya sabéis que no. Mirad, también os voy a decir que tengo aquí este paquete de mercadona, que tengo aquí las dos paletas, y todavía no las he probado ni abierto, y hace más de una semana que las compré, pero bueno, esto, como ahora tendré unos días que aquí en mi pueblo es fiesta, pues tendré más tiempo para grabar, y quiero haceros un vídeo un poquito bien hecho, aunque ya debo ser la última, pero no importa, los últimos serán los primeros, pero hoy os traigo la cajita de Lufantastic, y como podéis ver, pues, pesa poco, ya os lo digo, ya os lo he dicho en la introducción, se abre por aquí, ahora, así, open, no sé qué, vale, open, a ver, a ver, a ver, he producido una caja, sabéis que siempre la mando a ver, una caja así, y luego venía una cajita, normalmente muy bonita, que es la que puedes poner muchas cosas, pero ahora ya la mandan así, ¿vale? Así lo veis, tal cual pasó, así, ¿vale? Lo mandan así, que no voy a abrirlo mucho para que no lo veáis, también sabéis que el mes pasado ya no había tarjetita, así que habrá que adivinar los, habrá que adivinar los productos como podamos, y bueno, a ver, Uy, pesa poco, pero, pesa poco, pero, 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 ¿vale? No me, no me está desagradando. Vale, como sabéis, pues, hay que escanear esto, pero como yo grabo con el móvil, pues no lo puedo escanear, porque no puedo, pero bueno, de todas maneras, pues, ya os iré diciendo, si nos dejaré una noticia por aquí, como siempre, bueno, lo que sea, vale. Bueno, venga, vamos allá, lo primero, que pensaba yo que le faltaba una tapa, pero igual no, igual es así, pero yo creo que le faltaría una tapa aquí, no. Para mi gusto le faltaría una tapa, a ver, dejarme sacar los papelitos estos, vale. Vale, un gallo, qué raro que yo no haga un gallo, es que soy la reina de los gallos, y no soy una gallina. Bueno, vamos a empezar por esto, va, dejémonos ya de gilipolleces y chorradas, que siempre estoy igual. No paro, no paro. A ver, esto es un beauty balm, que es un, oh, qué bien, un bálsamo de belleza, empezamos bien. Yo decía que pesaba poco, pero bien. Se llama Monuskin, y es un bálsamo de belleza, como os he dicho, que da brillo y como que lustra la cara, ¿vale? Y como se utiliza, aplicar un poco en la piel seca, y os voy a aplicar en la cara y en el cuello. Bueno, no sé. Evitar el contacto con los ojos. Bueno, no sé, no lo he traído todo, pero bueno, tiene buena pinta. Trae 50 mililitros, así que está bien, ¿vale? Lo que yo, os sigo diciendo que a mí me falta aquí una tapita. No sé si se ha perdido o lo ha puesto. No viene, no viene. Bajo mi punto de vista, me gusta. Que esto a lo mejor sin querer tú le das, y ya lo has liado. Bueno, lo primero, tiene buena pinta. Lo siguiente, que es esto de aquí tan gordito, que lo estaba yo mirando, y se llama Banana Butter Repar and Restore. Es para cabellos secos, con frizz y con textura. Seco, con frizz y con textura. Aunque la verdad es que lo tengo muy... Últimamente lo tengo bien. Tampoco voy a decir muy bien, porque tampoco voy a ser sá. Pero lo tengo bastante, bastante bien. Esto huele... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien huele! Esto huele... Lo vamos a probar aquí un momento. Como a banana, es verdad que huele a banana, tiene esta textura. No he pasado. Tiene esta textura. Y yo creo que esto se pondría... A ver, mira. Coge un poquito más, porque si no, me lo noto. Se pondría así. Mirad que bien, que no me he puesto ahora nada en el cabello. Y quita... A ver, un poquito más. Un poquito más. O sea, más ratas. De laboratorio. A ver. Mirad, mirad. ¡Qué guay! Deja el pelo súper, súper bien. Lo que pasa es que no sé si lo estoy usando o como se tiene que usar, porque ya sabéis que yo le hago lo que me da un poquito la gana. Pero... Pero sí que es verdad que la textura del pelo se queda... ¿Veis? Ha bajado considerablemente el volumen. Y huele... No sabéis cómo huele. Huele... Huele muy bien. La textura es bastante como compacta. ¿Veis? Y a ver si lo he utilizado bien, porque yo me lo acabo de inventar. Es un 97% natural, porque repara y restaura. De Humberto Giannini, que no os he dicho la marca. Y se usa... Con el pelo húmedo pone. Bueno, no importa. Tampoco pasa nada si lo pone. Si lo ponemos con el pelo seco, tampoco pasa nada, porque yo muchas veces esto lo hago antes de cepillarme el cabello. Ahora ya me lo había cepillado. Y me pongo un poco de serum o de lo que pillo. Pero esto huele muy bien. Y la verdad es que he dejado el pelo, como veis, muy brillante. Muy brillante. Y le he bajado bastante el volumen. Muy bien. A la para atrás. Bueno, no está mal. Trae bastante... ¿Cuánto trae? 100 mililitros. No está mal. No está mal. Yo me estaba quejando gratuitamente. También os lo digo. Bueno, lo siguiente que viene aquí es una cosa que pone eco. Y se llama... ¿Eh? Se llama aquí. Marshmallow sponge. ¡Ay! Una esponja en forma de marshmallow. El marshmallow es ese dulce que se come en América que se quema en la hoguera. Bueno, en la hoguera o en el fuego o donde tú quieras. Y que está muy bien. A ver. Y esto es un palito. Un palito no. Esto es un marshmallow. Esto es... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ya sabéis que no me gusta el color este. Pero bueno, este verde escuro todavía. Es como... ¡Ay, qué bonita! Es como... Es verdad como un marshmallow. Pero como si fuera un... No sé. Un bombón. Y para... Pues esponja es para... Esta es para maquillaje. ¿Para qué es? ¿Tiene una esponja? Sí, claro. Si lo veo. Aquí pone... Bueno, supongo que es una esponja pues para maquillaje y todas esas cosas. Tiene su parte planita. ¿Vale? Pues si por ejemplo yo esto lo usaría mucho para sellarme el maquillaje con el spray sellador y esto pues más para... para base o para algo así. Tiene buena pinza. Seguro que crece cuando la mojamos. Y no está mal. Las esponjas siempre son bienvenidas. La verdad es que... Se puede usar mojada o seca pone. Las esponjas siempre lo que decía siempre son bienvenidas porque como siempre se ensucian las tres que ir lavando pues siempre va a vincitir extras. Y esta pues también me gusta. Oye, el color no es que sea de mis favoritos pero la textura de la esponja la formita y todo eso me gusta. Oye, no vamos mal. Yo que he estado aquí criticando a la caja gratis tanísimo. De la marca. De la marca. Nude Stick Oh, mira fuerte. Ay, nunca había probado nada de Nude Stick. Es una marca muy conocida y tiene unos coloretes que yo creo que son muy famosos y esto es una sombra que tiene muy buena tiene una muy buena pinta. No lo creo que yo creo. Oh. No lleva nada. Tiene una texturita muy buena. Tiene un espejo así que es muy bonito. No puedo ver. Tiene una textura muy suave. Como si fuera muy, muy velosa. Ay, sí. Es como es muy el color es muy bonito y y cuando te lo pones aquí en el párpado es como muy sedoso como si no se notara como si no y se se difumina muy bien y tiene un buen oye, que bonito. Además, a mí estas sombras me gustan mucho porque yo normalmente me hago delineado y a correr entonces si un día quieres hacer esto un poquito más aquello que dices tengo dos minutos más te pasas esto así te haces luego delineado y que me gusta, me gusta, me gusta. Supongo que esto es una mini talla y trae 2,5 gramos pero me parece muy, 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 muy muy guay. Se hace puntal con esto. Sí. Sí. Esto hay que hacer puntal no más qué chula no bien ahora también tenemos esto de aquí que se llama es de The Balm es una marca que yo la hace muchos años que la conozco que la utilizo y es una marca que a mí me gusta mucho y se llama Steiniac y es como si fuera un digamos un tinte rojo como veis rojizo para labios y mejillas vale y esto suele ser siempre como os acordáis que había el famoso Bene Tint de Bene Tint pero esto viene a ser un poco lo mismo así que mejor de mi que había que nada sacó unos que paramos más que menos rájido y es esto así que es como un tinte de bueno esto normalmente no se difumina tanto pero bueno veis para que veáis que queda así como tinta bien esto pues es muy cómodo porque un día en vez de usar un bálsamo te pones esto y aparte de hidratarte el labio y dejártelo muy bonito pues te da un colorcillo así como como sonrosadito como de color de ay es enrojado sabéis pero se puede poner tanto la mejilla como los labios también me gusta y por último de la marca Grow Alchemist viene esto de aquí que se llama It's Repair Intensive Moisturizer y es una crema intensiva reparadora de no sé cuántos mililitros a ver vamos a abrirla y no sé cómo viene porque no lo conozco ah viene así oh mira un tubito que chuli este si tiene tampoco y esto es pues ya os digo es una crema reparadora intensiva que trae 12 mililitros que tampoco está mal es una talla pequeña y oye 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 y se acabó la caja y me parece que está muy bien está muy 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 bien a ver cuántos mililitros tiene muchísimos tiene muchísimos inmediatos veo que tiene péptidos bien y está hecha en Alemania está bien para probar está bien en unos días que te la pongas por la noche tiene buena pinta muy buena pinta oye pues al final la caja se ha quedado como sabéis esos días que te levantas como hoy por ejemplo que hay mucha niebla y dices qué día va a ser hoy que hay tanta niebla que de verdad que tristeza de día y al final te sale el sol pues esta cajita ha sido un poquito así que empezaba como el día de niebla porque no pesaba pero al final ha salido el sol y le voy a dar un 9 así de claro porque el día es la perfección absoluta que no existe así le doy un 9 la cremita esta habrá que probarla pero tiene muy buena pinta el tema de antiedad péptidos y todas estas cosas que para mí me vienen muy bien porque ya me toca la esponjita también tiene muy buena muy buena pinta la vamos a utilizar es eco friendly todas estas cosas que son tan modernas esto me ha dejado el pelo muy lisito y con un olor muy riquito esto las cosas de los pelos para pelos eléctricos como los míos va genial esto aunque le falte la tapa lo voy a probar pero también tiene muy buena muy buena pinta la sombrita de nude stick me ha dejado muerta porque no me esperaba que viniera y esto de Val pues también tiene muy buena pinta este tipo de productos yo ya lo he probado y por lo tanto yo creo que dándole un 9 está más que bien esta vez sí muy bien lo es fantástico te doy un aplauso mira que mira que estamos ahí ahí en el límite en el límite cuando he cogido la cajita así digo esto no pesa nada pero a veces en el bote pequeño está la buena confitura pero a veces está el veneno así que cuidado bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis han subido suscriptores y ya sabéis que os podéis suscribir al final de la carita en la fotito que salgo con abril también pues podéis compartir este vídeo si a alguien le interesa y bueno o quiere pasar un radio entretenido pues ya sabéis aquí estoy yo y gracias porque ha vuelto gente aunque son 4 o 6 no sé pero está muy bien muchas gracias a todos vosotros y le mando eso lo fantástica aunque me hayas quitado la cajita de dentro me gusta que haya reciclado el cartón y haya puesto cosas mejores muy bien y le mando eso Gracias.